Atriana Con María José, con más gente que tengo aquí a mi lado, también por aquí detrás, ya preparando en otra de las casetas, en otra de las cofradías, la oración en el huerto, que los jóvenes se visten de verde, se empacan ellos su camiseta, como han podido ver, se vienen aquí a la caseta a dar el callo, que no se diga que la gente joven no hace nada, mentira, aquí están, ¿a que sí María José? No solamente en feria, todo el año, además me decían ellos, pregúntale, pregúntale a María José que ella se hace todas las actividades, supongo que colaboraréis todos, ¿no? Sí, claro. Bueno, muy bien, estupendo, aquí haciendo cofradía desde jovencitos, ¿no? Estupendo, cuéntame un poquito vuestra participación, qué hacéis aquí en la feria, cómo lo montáis, cómo organizáis un poco el tema, a ver. Pues aquí hoy hemos venido para atender el día y sacarlo adelante, hoy nos toca a nosotros. ¿Ah, sí? Sí, nos vamos turnando. Y nada, estamos preparando las roscas, los bocadillos, todo el... Arroz que creo que te tocaba hoy paella, ¿no? Hoy comemos hoy el plato del día es paella. Y ya está, haciendo, intimando los últimos detalles. Estupendo. Oye, y os venís para acá, hacéis turnos, me decías, preparando un poco todo, cómo organizáis el tema, no sé quién se encarga de comprar, de preparar los platos. Pues preparar los platos en cocina, vamos repartidos dentro. Cada uno, pues, una persona en la rosca, una persona en la plancha, cada uno lleva lo suyo. Entonces las comandas se piden aquí, las dicen dentro y ya cada uno se... Oído, ¿no? Lo digo, oído. Y ya cada uno se queda con lo que tiene que hacer. Y luego aquí afuera en barra, pues, están repartidos, está la barra chica, aquí habrá dos personas y allí habrá tres o cuatro. Y ya está, para servir la bebida y sacar las raciones y toda la comida. Oye, mucho lío esto de estar aquí en una caseta, ¿es fácil o qué? A ver. A ver, depende del momento, ¿no? Sí, porque cuando ya empieza a venir mucha gente, tienes que... Claro, claro, claro. ...te agobian con la comida, que si esto, lo otro y ya... Ya vas, que no sabes... ...rápido que hay que sacarlo. Estupendo. ¿Y en cocina qué? ¿Se ponen muy nerviosos o no? No, lo que pasa es que tienes que ir rápido y escuchando que no se te pase nada. Claro, hay que estar pendientes. Muy bien. Decía antes que no solamente en la feria están estos jóvenes aquí al pie del cañón, hacéis muchas cosas a lo largo del año, como que ponme algún ejemplo, María José. Y ahora lo siguiente que tenemos, bueno, tenemos después de la feria, tenemos una convivencia. Ajá. Que va toda la gente que ha trabajado en la caseta. Muy bien, muy bien. Y después, pues ya llega la Navidad, lo más cercano. Sí. Bueno, los santos, que hacemos castañas con los niños y hacemos... Exactamente. Hacemos también, pues les hago dibujos, les hago juegos, hacemos juegos, ellos me ayudan, son mis monitores, ¿eh? Y más que tengo por ahí, que no han venido hoy. Y luego en Navidad, pues montamos un Belén, le hacemos actividades. Para los peques. Para que disfruten. Vamos a ver Belén, le hacemos una ruta de Belén. Luego la Unión de Cofradía hace un concurso de Navidad de los Crismas, también. Van y participan. Y un poco de todo, ¿no? De todo. ¿En verano, en primavera? En verano también. En verano que hemos hecho. Este año hemos hecho en la piscina, la Unión de Cofradía. Sí, sí. Hacimos un día en la piscina. Nos hemos ido a la Acuasierra. Bueno, Solomón también, vamos. En fin, ya está. Estupendo. Me parece muy bien que la gente joven esté ahí al quite, que vayan haciendo desde joventitos Cofradía, que es lo que interesa, Convivencia y todos a una fuente de Juna, ¿no? Como dice el refrán. Bueno, María José, chicos, muchas gracias por habernos acogido, por charlar un ratito con nosotros y que vaya muy bien lo que queda de feria, ¿vale? Gracias. 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 Lo cierto es que ya este año la caseta en tema decoración vamos mejorando. Llevábamos seis años sin montar casetas, sin tener infraestructura ninguna. Entonces, nuestro mayor objetivo, nuestra mayor preocupación era el primer o segundo año pues intentar dar el servicio y tener la infraestructura necesaria para poder trabajar. Ahora, ya que llevamos dos años de experiencia, pues este que es nuestro tercero pues ya te dedica un poco más a los detalles, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, la alfarería, pues Pacotito ha tenido el gran detalle de prestarnos unos platos junto con otro hermano que nos ha prestado otros platos que tenía en su casa, como es Gabriel Sánchez Fisón. Las cantareras también son de Gabriel. Todos los farolillos que hay puestos por toda la caseta son hechos por una familia hermana de la cofradía, porque el que me conoce sabe que yo no digo nunca que no. Entonces vino la familia y me dijo, ese hueco hay que taparlo, yo te voy a hacer farolillo. Y tú venga, pues vale. Y le dije, sí, sí, tú traes los farolillos que quieras. Que haga falta, ¿no? Que los ponemos. Y bueno, entre todos, las mujeres cosiendo las cortinas, otros haciendo lámparas, pues las lámparas son artesanales, hechas por los propios hermanos, porque al fin y al cabo lo que cuenta es eso, la mano de obra de los hermanos, la iniciativa de los hermanos, porque así es como se demuestra lo que es una cofradía y una gran familia. Desde luego que sí. Háblame un poquito del menú, a ver qué tenemos un poco para estos días, qué es lo más demandado y sobre todo rompamos el mito de que hay gente que dice, no, yo no subo a la feria porque no se come bien en la feria. Mentira, en la feria se come muy bien. No, que sea mentira, están equivocados, están equivocados. También malas experiencias a veces, ¿no? Sí, pero lo que ocurre, arme 100 y fállame en una y no me ha hecho ninguna, ¿no? Bueno, la paella es tradicional en feria, por lo cual nosotros todos los días de feria tenemos paella y aparte tenemos otro segundo plato de menú del día. Allá fueron migas, hoy es lomo al jerez, mañana serán andrajos, otro día es pisto con huevos fritos, o sea, todos los días vamos cambiando. Exacto. Hay una gran variedad, tanto en platos del día como en raciones, platos combinados y todo lo que podemos servir a nuestros clientes y a nuestras familias. Muchas reservas de grupos también, ¿no? Bueno, si por los reservantes fuera, tendríamos esta casita, tendría reservada la de al lado y la de atrás, pero claro, tenemos que tener una pequeña cantidad de mesas para la demanda del momento. Claro, del que sube al momento. Exactamente. Entonces tenemos un cupo máximo de reservas, cierto es que tienes que decir, ahí sí. Ahí hay que decir que no, Diego. Con todo el dolor de mi corazón. Pero bueno, pues es que las limitaciones de espacio son las que son. Mira la hora que es, y hoy ya hemos colocado la mesa tres veces para que quepan más reservas, porque a últimas horas te llaman que subimos cinco, que subimos nueve, diecisiete, veinticuatro. Bueno, pero al fin y al cabo eso reconforta y que ahora o no sube la autoestima de todos los que colaboramos en la caseta. Desde luego que sí. Son buenas señas de que esto funciona y de que se pueden seguir muchos años más. Pues Diego, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Agradecer a todos los que colaboran con nosotros, no solamente en barra o en cocina o colocando o quitando, sino todo aquel que entra a nuestra caseta, se sienta y se compra una botellita de agua, que es lo más barato. Ya está colaborando. Estamos profundamente agradecidos, porque el granito a granito se hace mucho. Muy bien, pues con Diego y con el borriquillo nos quedamos. Seguimos, gracias. Muchas gracias. La Girarda le pedía a Santa Marta Clavele. Al calorcito de una buena paella, de una buena parrillada, de la comida que ya a esta hora se empieza a cocer, a preparar. Hay cosas ya que están más que listas para ponerlas en la mesa y para que la gente disfrute de lo lindo en esta Feria de San Miguel y en esta caseta, la del Nazareno, que se encargan de regendarla este año, New Project. Nada más y nada menos. Que lleváis en la Feria de San Miguel seis años ya, ¿no? Sí, este ya es el que hace seis, que estamos aquí agradeciendo a la gente su buena colaboración con nosotros y el alimento que le damos a la gente. Como ya estás viendo, todo a la vista de la gente, para que vean su elaboración, desde que a que le piden, que vayan viendo cómo le van preparando su género. Claro, aquí no se esconde nada, ¿no? No, no, aquí a la vista. Tú pides un plato paella, desde que lo pides estás viendo cómo te lo están echando, cómo te lo están haciendo y todo. O sea que la elaboración la estás viendo hasta que te lo lleven a la mesa. Qué bien, qué bien, qué bien. Una caseta muy bien organizada. Hemos visto que tiene toda la parte de cocina bien preparada, toda la vista, ¿cómo dices? Sus manteles, vamos, toda la vista para que la gente se sienta satisfecha y sepa la gente lo que come. Muy bien. ¿Qué es lo que más se pide? Hombre, en la Feria siempre lo que más se lleva es las paellas, las migas, las patatas con huevo se lleva mucho. Y ahora ya el tema de parrillada, de carne a la brasa y todo se está poniendo muy... está la moda, la gente ya lo está tomando muy bien. Porque sois los únicos que tenéis el parrillón, está aquí puesto, ¿eh? En el momento sí, en el momento tenemos el parrillón, no en esta feria, nosotros en toda la feria llevamos nuestra parrilla preparada para que la gente vea cómo él elabora en su género. Muy bien, porque en Improjek me ha contado el compañero que estáis gente desde muchos sitios, ¿no? Sí, estamos de aquí de Jaén, de un pueblo de Jaén de Jodas y algunos de Arbaceti, somos compañeros y aquí estamos. Muy bien, ¿trabajando cuánta gente estáis más o menos? Pues ahora mismo estamos 10, pero solemos estar hasta 20 o 25 en casetas grandes. Claro, depende de la feria, ¿no? Nosotros nos movemos por todo España. Muy bien, qué bien, qué bien. ¿Cómo veis la feria de U de este año? Hombre, de momento nosotros no nos podemos quejar, estamos trabajando, la gente está tomando muy bien la caseta, la gente nos repite porque ve la elaboración del género, ve cómo el servicio que le damos, buena atención y vamos, y precios populares que tenemos. Oye, y ambientación, que también ahora después vamos a escuchar al negro, ¿no? Se le conoce como el negro. El negro, el negro, el negro. El negro es un máquina, es un crack. Es el showman, ¿eh? Sí, sí, el negro te canta por sevillana, que te canta bachata, que te canta lo que haga falta. Lo que haga falta. El negro es el crack de la caseta. Lo vamos a escuchar ahora en unos instantes. Bueno, desearos lo mejor, que sigáis muchos años más. Pues muchas gracias. Y que vaya muy bien la feria. Pues muchas gracias. Desde luego. Nos quedamos con negro, con el negro, ¿no? Sí, con el negro huevo kinder, huevo kinder. El huevo kinder. Cuando la gente me lo suena, aparece el huevo kinder. Que nos va a dedicar una bachata. Adelante. Amarte como te amo, es complicado. Pensar como te pienso, es un pecado. ¡Baila conmigo! Mirar como te miro, está prohibido. Tocarte como te amo, es un pecado. ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Ya no sé qué hacer, para que estés bien. Ya apagar el sol para entender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. O pagar la luna de la luna en portugués. O pagar la luna en tus pies. O pagar la luna en tus pies. Si el mundo fuera mío, te lo daría, y hasta mi religión la cambiaría. ¿Por qué hay tantas cosas que yo haría? Pero tú no me das ni las noticias, mamá. Bueno, ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para entender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies, solo que voy a un beso. Y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Que no les falte nada, en la caseta, en el azareno, que no les falte nada, de verdad, que disfruten, que la pasen bien. Estas son tus fiestas húmedas. ¡Pállalo! ¡Dale para allá! ¡Mirá que comida tengo! ¡Dale!